No voy a aguantar Si soy tan frágil porque tengo que aguantar Para mí nada es fácil No voy a pagar Ni un beso por tu desamor Me tengo que ir No quiero perder mi vida Cada canción es un día Vivirá hecha canción El árbol crecerá Aunque le quiebres las ramas Darás fruto mañana Y así comprenderá ¿Dónde está el error? Veo la misma película Imágenes protegidas Y con el mismo actor El árbol crecerá Aunque le quiebres las ramas Darás fruto mañana Y así comprenderá Comprenderemos Buenas noches Buenas noches Dicen que es poca Dicen que es poca la gente Que encuentra en su vida La otra mitad Pero el que encuentra Pero el que encuentra te dice Dicen que no hay que morirse Dicen que no hay que morir Dicen que no hay que morir Dicen que también llega Cuando no lo esperas Y que no hay edad Dicen que andas sin ver Hasta que llegue tu verdadero amor Entonces ves la belleza Que vive y oculta Que vive y oculta a tu alrededor Dicen que te cambia la cara Que se trasluce el alma Y dirigen las nubes Cuando alguien te ama Dicen que no hay que morir Dicen que me veo distinta Que me brillan los ojos Y me ahogo entre risas Cuando contigo estoy Que le quiebres Hay un juramento Que hacen los amantes En la intimidad Si la entrega es mutua Y no hay traición Tendrá buen final Dicen que si esto ocurre Seguro se vuelve Más fuerte el amor Y que nunca jamás Se podrán separar Pasan buenas cosas Cuando dos personas Se dejan amar Dicen que te cambia la cara Que se trasluce el alma Y dirigen las nubes Cuando alguien te ama Dicen que me veo distinta Que me brillan los ojos Y me ahogo entre brisas Cuando contigo estoy Dicen que te cambia la cara Dicen que te cambia la cara Dicen que te cambia la cara Te ama Dicen que me veo distinta Dicen que me veo distinta Que me brillan los ojos Y me ahogo entre brisas Cuando contigo estoy Y me ahogo entre brisas Y me ahogo entre brisas Eso dicen Y me ahogo entre brisas Y me ahogo entre brisas Y me ahogo entre brisas Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Tengo que reconocer el terreno Porque... ¿Qué pasa acá adentro? Acá abajo, eh ¿Qué? ¿Un lago? Ah ¿Cómo va la gente? Espectacular este lugar, eh Qué lindo que está Muchas gracias por recibirnos Uruguay, querido Estuvimos en Minas la vez pasada Ahora acá en Salto Muchísimas gracias por invitarnos Muchísimas gracias Desde Argentina venimos con mucho placer por acá Muchas gracias 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 por recibirnos siempre Entre tanta gente Cuando no te encuentro Yo paso todo el tiempo Sin saber qué hacer Y no existe nada Nada que conforme Todos mis temores Vuelven a crecer Creo que es tu boca La que me domina Sin piedad Y aprisa Me hizo enloquecer Porque con tus besos Y con tus palabras Reviven mis ganas Reviven mis ganas Y salvo en ser Pero qué tienes tú en esos besos Esa boca que me vuelve loca Pero qué tienes tú Pero qué tienes tú Pero qué tienes tú Que me muero de amor No es ningún reproche Todo lo contrario Me sorprendo al verme Ausente sin ti No había vivido Nada, nada parecido Soy tan dependiente No puedo creer No puedo creer Pero qué tienes tú En esos besos Esa boca Me vuelve loca Pero qué tienes tú En esos besos Esa boca Que me vuelve loca Pero qué tienes tú Pero qué tienes tú Que me muero de amor Pero qué tienes tú En esos besos Esa boca Esa boca Que me vuelve loca Pero qué tienes tú En esos besos Esa boca Que me vuelve loca Pero qué tienes tú Pero qué tienes tú Que me muero de amor Pero qué tienes tú Pero qué tienes tú Que me muero de amor Me muero de amor El día, la vida Ok, esta canción se llama Esperar por ti Ah, ¿pasaron cosas? Bueno, pará, ¿de dónde vienen? ¿De Minas? ¿Concordia? ¿De dónde más vienen? Villa Constitución presente Salto, no hay ni una persona de salto Vamos, ahora sí Alegría de estar acá Y pedime un tema Que querés que cante porque está pasando Cosas técnicas que no tienen ¿Cuál canto? Esa ya la vamos a hacer ahora, pero También la vamos a tener en la lista ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Yo no sé, no sé cómo de Morir Es espectacular ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Aguante Uruguay, salto Carajo, loco Vamos Solamente una vez Sentir Sentir mi corazón Desvanecer Guardar cada palabra en mi cel Y esperar por él Solo a él Cuánto amor siento en mí El aroma de su piel está aquí, camino sola y vuelvo a sonreír Pensando en su mirar, dan ganas de vivir y esperar Una palabra suya, cada amanecer, respirar El mismo aire que él respira al atardecer, ¿qué esperan? Entregarme en sus brazos, que abrace su alma y mi alma Ay amor, y no llene de paz El hombre más amado de la tierra, al que espero desde el siglo anterior Tiene los ojitos color miel y una fragancia tibia, muy tibia en su piel Si alguien sabe de él, que me lo diga Estoy atormentada por su amor Tiene en la mirada tanta calidez Que jamás lo pude olvidar, no puedo olvidar Tormento de amor, pasión de mujer El cielo es testigo de mi parecer Tormento de amor, quisiera vivir Envuelta en sus brazos y hacerlo feliz Y hacerlo feliz Desde que te vi, supe comprender que uno es para otro y tú eres para mí Para mí, déjate ver No seas cruel No seas cruel No seas cruel Envuelta en sus brazos y hacerlo feliz Y hacerte feliz Está la luna tan llena Quiere cambiar mi destino Esta sonriente y serena Ella está aquí Aquí Conmigo Hay un caudal que me lleva Y no eres tú quien domina el río Así es que déjalo ir donde quiera Tampoco yo al río domino Hay un manantial de agua fresca Que alimenta el alma mía Hay un manantial de agua fresca Que alimenta el alma mía Hay un manantial de agua fresca Que alimenta el alma mía Ya que unará la ira Hay un manantial de agua fresca Que alimenta el alma mía Canción Hay un manantial de agua fresca Que alimenta el alma mía Canta Hay un manantial de agua fresca Hay un manantial de agua fresca Que alimenta el alma mía Hay un manantial de agua fresca Ya curará la herida Hay un manantial de agua fresca Que me dará un lindo día Muchas gracias ¿Cómo? ¿Cuántos años? ¿Eh? ¿Me propuso matrimonio? ¿Escuché bien? Ah, bueno Qué grosso ¿Y qué hago? ¿Y la edad tiene que ver? ¿Vos decís? ¿Sí o no? ¿Cuántos me das? Los puse en un apriete a todos ¿Eh? ¿Cuántos? Un momento, pará Pará que me están proponiendo matrimonio Flaco, pará Me apuran que vamos a hacer un tema Que vamos a hacer un tema Pará Va desde ahora Para mi pretendiente Desde ahora La vida cambia Desde ahora Eres mi corazón Eres mi corazón Has venido Para salvarme El momento El momento Es hoy Desde ahora Bendito eres tú Cada instante Me cuida Me cuida Me cuida Tu amor Es tu aire Que anima Mi alma El momento El momento Es hoy Te doy Te doy Te doy Mis manos Y mi corazón Confío Tanto en ti Mi vida Yo te doy Contigo Contigo lo que sueño Es real Y así Será Tú y yo En libertad Desde ahora Yo te prometo Mientras Vivas Te voy a amar Frente a todo Lo bueno Y lo malo El momento Es hoy Oh Tú Eres la razón De mi existir Y ahora Creo en el amor Gracias a ti Todo lo que sueño Es real Y así Será Tú y yo En libertad Desde ahora Desde ahora Yo te prometo Mientras Vivas Te haré feliz Has venido Para salvarme Justo a tiempo Has venido Para salvarme El momento Es hoy 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 ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Viva, hon! ¡Viva! 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 ¿Qué vamos a hacer con todo lo que nos pasa? Perdimos la huella común en medio de los pies ¿Qué vamos a hacer? Dejar el miedo atrás Actuemos ahora desde la tormenta Lo único real es lo que siento Y vida sin tu dulce amor no vale nada Se abre la mente, se abre el corazón Y no hay vuelta atrás Suena la banda, la revelación Oh, 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 oh Dejarán un beso que diga lo que siento Y vida sin tu dulce amor no vale nada Se abre la mente, se abre el corazón Uh, 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 y no hay vuelta atrás Suena la banda, la revelación Estamos cerca, cada vez más cerca Oh, 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 oh El club de los milagros Club Coreo Va Oh, 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 oh La vida es un regalo Club 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 Oh, oh, oh Oh, 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 oh Se abre la mente, se abre el corazón Uh, 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 y no hay vuelta atrás Suena la banda, la revelación Estamos cerca, cada vez más cerca Oh, 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 oh El club de los milagros Club Vamos la gente Oh, 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 oh La vida es un regalo Estamos cerca Una vez más cerca Estamos cerca Estamos cerca Oh, 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 oh rt Bueno. Bueno, haremos una canción que se llama Jamás te olvidaré, que la grabé con varios artistas, entre ellos Los Nocheros y Mercedes Sosa, se lo dedico a Mercedes cada noche que la cantamos. Mercedes querida, jamás te olvidaré, gracias por cantar una canción que compusimos en casa. Muchas gracias. Lejos de la casa que me da el abrigo Extraño tu nombre Te extraño amor mío La luna que viaja por el manso río trae tu mirada Me llena de alivio porque allí te besé y creció mi ilusión Solo tú, solo yo Fue un mismo amor Porque reí Porque lloré porque viajé con mi soledad Tengo presente que jamás te olvidaré Porque reí, porque lloré Porque viajé con mi soledad Tengo presente que jamás te olvidaré Entre los rincones que anida mi alma Hay un espejismo lleno de esperanza Cuando allí Cuando allí te besé y creció mi ilusión Y creció mi ilusión Tengo presente que jamás te olvidaré Porque reí, porque lloré Porque viajé con mi soledad Tengo presente que jamás te olvidaré Un día al fin volveré Con mi vida y mi ilusión Solo tú, solo yo Un día al fin volveré Un día al fin volveré Porque reí, porque lloré Porque viajé con mi soledad Tengo presente que jamás te olvidaré Porque reí, porque lloré Porque viajé con mi soledad Tengo presente que jamás te olvidaré Te olvidaré No hay amor ¡Gracias! ¡Gracatacata! 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 ¿Por ahí sería? Ok. No haces nada, ¿eh? Un poquito más de ese lado. Ahí. Palillo, palillo por las dudas. Ah, es un éxito. Ok. Sería... ¿Hay por ahí? ¡Gracias! 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 Ay, pero no, sacrificios de amor que me causan dolor No los quiero, dejo este infierno, prefiero el cielo Ay, pero no, sacrificios de amor que me causan dolor No los quiero, dejo este infierno, prefiero el cielo Bien, eh, está buena ¿Qué tengo que hacer ahora? Gracias, gracias chicos Pato me dijo, está bárbaro el escenario Creo que me tengo que sacar el sato Fa Voy Y vamos la gente Corazón, 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 que si no me avisas te estaré esperando Ay, corazón, 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 pues si tú no vienes yo de aquí me marcho Ya vivimos juntos una fantasía Ven hacia mí, corazón, ven, sacúdeme la vida Ven hacia mí, corazón, ven, sacúdeme la vida Ay, corazón, corazón, ay, corazón, corazón, salvaje Deja de pensar que se hace muy tarde ya Corazón, corazón, salvaje Deja de pensar, vamos juntos a gozar ¡Suélo! Corazón, 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 trata de vender toda esa locura Corazón, 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 tú sabes muy bien que no tengo dudas Corazón, 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 ya vivimos juntos una fantasía Ven hacia mí, corazón, ven, sacúdeme la vida Ven hacia mí, corazón, ven, sacúdeme la vida Corazón, 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 deja de pensar que se hace muy tarde ya Corazón, 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 deja de pensar Vamos juntos a gozar ¡Gózala! Corazón, 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 corazón Corazón, 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 corazón Yo me muero por tus besos, tú te mueres por bailar Corazón, 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 corazón Ya deja de pensar y ven aquí a gozar Corazón, salva que deja de pensar Que se hace muy tarde ya Corazón, 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 corazón Deja de pensar, vamos juntos a gozar Gozala, gozala, gozala Gracias, 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 gracias Va Es casi imposible echarte al olvido El día que pueda tomar más coraje Te llamo a tu casa para conversarte Dame alguna razón Yo te daré la mía Para ponernos de acuerdo y empezar Una nueva vida Dame alguna ilusión Yo te daré mis sueños Para ponernos de acuerdo y disfrutar De los buenos tiempos De los buenos tiempos Viva, viva En todo momento Te encuentro, te encuentro en mis cosas En todos los fríos En todas las rosas Tal vez por vergüenza O el paso del tiempo Ninguno se atreve Hablar sin rodeo Dame alguna razón Dame alguna razón Yo te daré la mía Para ponernos de acuerdo y empezar Una nueva vida Dame alguna ilusión Yo te daré mis sueños Para ponernos de acuerdo y disfrutar De los buenos tiempos De los buenos tiempos Quisiera alcanzar lo que soñé Tu sombra y mi sombra otra vez Andando juntos por el mundo Quisiera alcanzar lo que soñé Tu sombra y mi sombra otra vez Juntos Dame alguna razón Chicas Para ponernos de acuerdo y empezar Una nueva vida Dame alguna ilusión Yo te daré mis sueños Para ponernos de acuerdo y disfrutar De los buenos tiempos Para ponernos de acuerdo Uno más chicas Para ponernos de acuerdo y empezar Una nueva vida Dame alguna ilusión Yo te daré mis sueños Para ponernos de acuerdo y disfrutar De los buenos tiempos Para ponernos de acuerdo Para ponernos de acuerdo De los buenos tiempos De los buenos tiempos Espectacular, muchas gracias. Va. Oh, 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 luna bonita. Coro, chicos. Va. Luna bonita, dime, luna bonita, dime qué me está pasando. Dime, luna bonita, si me estoy enamorando. Me extraño tu sonrisa, me muero por sus labios. Ya nada me conforma si no estoy a su lado. Cuéntame, luna bonita, tú que sabes de pasión. Si se enciende la gana en mí, la llama del amor. Cuéntame, luna bonita, tú que sabes de pasión. Si se enciende la gana en mí, la llama del amor. ¡Oh, oh, 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 oh. Coro. Hoy. ¡Oh, oh, 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 oh! Luna bonita. ¡Oh, oh, oh! ¡Caito! Luna bonita, dime, luna bonita, ¿por qué siento tanto miedo? Dime, luna bonita, inocente es este juego, quiero mirar sus ojos toda la noche entera y despertar sin prisa, sin soledad, sin pena. Cuéntame, luna bonita, ¿tú qué sabes de pasión si se enciende la llama en mí? Cuéntame, luna bonita, ¿tú qué sabes de pasión si se enciende la llama en mí? Cuéntame, luna bonita, ¿tú qué sabes de pasión si se enciende la llama en mí? ¡Gracias! 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 Gracias, gente. Gracias, gente. Para verla sonreír, una luz encendida de color marfil, brillará para ella sin fin. ¡Gracias! 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 ¡Gracias, amigos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! 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 Abre la puerta, déjame entrar traigo un puñado de besos para darte traigo en las manos mi corazón para que veas tu nombre grabado Una y otra vez el sol sonreirá el día que me quieras Yo sabré esperar, amiga soy del sol, de ti lo que tú quieras y así, soñar, juntitos los dos, la vida entera muy Tarde o temprano vas a saber Que el sentimiento que siento es verdadero Déjame darte una canción Para que al menos la guardes de recuerdo Y una y otra vez el sol sonreirá El día que me quieras Yo sabré esperar, amiga soy del sol De ti lo que tú quieras Y así soñar juntitos los dos La vida entera muy Y la palma de toda la gente arriba Y el ritmo del público Un, dos, dos, tres La край, lai, 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 lai Vamos Uruguay, una El sol sonreirá el día que me quieras Yo sabré esperar, amiga soy del sol De ti lo que tú quieras Y así soñar, juntitos los dos La vida entera, muy juntitos Y así soñar, muy juntitos los dos Una Yo sabré esperar, amiga soy del sol De ti lo que tú quieras Y así soñar, juntitos los dos La vida entera, muy juntitos Muchas gracias, buenas noches a todos Gracias 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 por ver el video. Gracias por ver el video.